Bueno, pues este bonito rincón es el que he elegido para vivaquear aquí en la Sierra de Algaracín. Quiero hacer una especie de experimento, y es que me he dado cuenta que con el paso del tiempo he acumulado un montón de cosas relacionadas con el trekking y con el campismo, y nunca me da tiempo realmente de usarlo todo. Este sitio que indico aquí es el que voy a preparar para vivaquear esta noche. Pero mi conflicto es otro, mi conflicto es que utilizar, porque tengo saco de plumas, tengo saco de fibra, tengo tienda de campaña, tengo hamaca, funda vivaquear directamente, entonces he pensado, a modo de experimento, que aprovechando que el puente de la constitución de este año hace, o pretenden que va a ser buenísimo, la verdad es que ahora la temperatura es magnífica, debemos estar como a 10 grados o así, 6 de diciembre, Teruel, pues me he traído un poco de todo. Entonces, a lo largo de estos cuatro días del puente, voy a ir probando diferentes opciones. En primer lugar, la opción 1 sería la tienda, es una Marmot Tugsten, que pesa 2,7 kilos. En segundo lugar, tendría la hamaca, es una Didi Hummocks Frontline, que pesa 850 gramos. Y por último, directamente funda vivaque, utilizándolo junto con mi saco, es un Carintia, un Brenta, que pesa 1,850 gramos, o bien, un plumífero, un viejo Ronige, Rockneig, no sé cómo se pronuncia, Rockneig, de plumón, un 850 Queen, una maravilla, además con especificaciones militares, que posiblemente sea el que use esta noche. Es un doble capa de plumón, una maravilla. Un color chulísimo. Entonces, creo que la configuración de esta noche va a ser vivaquear, aprovechando que no hace demasiado frío. Mañana utilizaré la hamaca, y finalmente, el sábado, utilizaré la tienda de campaña buscando un sitio un poco menos expuesto, porque en el fondo siempre tengo la sensación de que, como decirlo, que nos van a pillar. España tiene parejes increíbles, abiertos al público, y con vistas espectaculares, como esta ladera en la que me encuentro ahora. Pero siempre tengo la sensación de que hacemos algo clandestino. Joder, para la gente que, como yo, nos apetece salir al campo de un modo natural y sano, es terrible, pero tengo un sentimiento como que no debería estar haciéndolo. Así que hoy he librado este sentimiento. De hecho, llevo aquí ya un rato preparando lo que va a ser la zona de vivac y explorando un poco a ver si hay agua y demás. Y aquí no hay nadie. O sea, posiblemente no vaya a encontrar a nadie en todo el fin de semana, porque la Sierra de Albarracín está prácticamente abandonada. Como Castilla-La Vieja, Castilla-León, Castilla-La Mancha. O sea, nuestras provincias de interiores están abandonadas. Y, joder, aquí hay mucho espacio libre para disfrutar. Y yo voy a pasar aquí, espero, cuatro días chulísimos, porque además el tiempo es estupendo. Estoy con un forrito polar ligero y no tengo nada de frío. Así que voy a preparar el suelo para el vivac y la noche va a ser larga, porque anochece a las seis. Son ahora a las seis menos cuarto. Y amanece a las ocho. Así que hay muchas horas por delante. Me he cargado el iPhone con un montón de canciones y me imagino que ese será el entrenamiento de esta noche. Mucha nostalgia, muchas canciones. Ver este cielo puro y estrellado que se promete, porque no hay ni una nube. Y luego, en sucesivas jornadas, os contaré cómo son las experiencias con los diferentes tipos de vivac. Primero con vivac puro y duro, al raso, lo que llaman los americanos un cowboy knight. Mañana con la maca y pasado con tienda de campaña ligera. Os lo voy contando. Hasta luego. Bueno, pues definitivamente la configuración de esta noche va a ser la que comentaba antes. Esto es una colchoneta inflable. Tengo la Klimit, la Klimit Recon. La escogí porque es la que tiene el soporte más fuerte, es un 75 de Nier, que creo que viene muy bien para prevenir pinchazos. Además que yo soy de los que duermen de lado y su espesor creo que son 7 centímetros suficientes para no clavarme las caderas. El saco que comenté, el Roneige de plumón, de doble capa. Aquí he puesto para comparar... Es que tengo dos fundas de vivac. Creo que esta noche voy a probar la que acabo de recibir para comparar. La verdad es que son tan discretas que casi no se ven. Esta es la funda Boscoso Español, la del Ejército Español, y esta, que ahora saco, es la del Ejército Británico, de Gore-Tex. La verdad es que además es sorprendente porque... Joder, me ha costado 22 euros. Creo que ha sido en Ebay. Y está nueva. La he recibido hace una semana. Lo que sí que hice en casa para probarla. La metí en agua, pero literalmente, la metí en la bañera. Y como si fuese una bolsa de plástico. O sea, soporta el agua de maravilla. Y tengo una sensación, por el tacto que tiene, que el trilaminado este, el trilaminado Gore-Tex, me permitirá dormir sin el sofoco que a veces se experimenta con estas de poliéster, la del Ejército Español, que es prácticamente interesante también. Pero que tiene un tacto más plástico. Voy a explicarlo. Incluso el sonido. No sé. Y por supuesto, esto me parece bastante más robusto. Bueno, pues esto no se pincha. De todas maneras, siempre coloco debajo una lámina de estas aluminizadas, que tienen un sistema de estos rip-stop. En realidad, estas láminas las venden para construcción. No es el Tíbec este que tanto hablan los americanos. No, no es Tíbec de Dupont. Esto es simplemente... Bueno, pues por fin ha salido el sol. Ha sido una noche larguísima. Es lo malo de bivackear en invierno. Y es que desde las 6 de la tarde hasta las 8 y media o así que hay luz, son 14 horas y pico de noche que se hacen aburridísimas. Sí quería comentar de la configuración de funda bivac con saco de plumas y colchoneta que he utilizado esta noche, que me ha gustado mucho un detalle que no me había fijado antes. Y es que la colchoneta Klimit tiene unas estrías... Bueno, también he usado una de estas almohaditas inflables de viaje. Recomendable. Pero me gustaría que la colchoneta esta Klimit tiene estas uves marcadas que... hacen de apoyo... No me había dado cuenta, pero los pies al final hacen como de apoyo en estos surcos y te permiten colocarte durante la noche sin que te deslices hacia abajo, que es lo que suele ocurrir, que te vas moviendo y moviendo y moviendo. Me ha parecido muy interesante. Lo que se ha sido meter la colchoneta dentro de la funda bivac y luego ya el saco por encima. Pero el tema este de las uves, la verdad es que cuando la había usado la colchoneta en verano no me había percatado de ello, pero ahora en invierno con saco grande, con saco gordo, me he dado cuenta de que estos surcos son súper útiles. Muy recomendable. Bueno, toca desayunar. Yo lo que suelo usar es el el hornillo de gas, el hornillo pequeño, que además encaja perfectamente dentro del pote este de medio litro. A ver perfectamente el cartucho. Y... Y el... Fire Mapple de titanio. Que es... Chiquitito, una cucara. La verdad es que muchas veces piensas ¿Para qué liarse con hacer fuego? Con hacer un... Calentar el agua cuando puedo tomar un café que viene ya hecho y tiene su cafeína y tiene todo lo que necesito ahora para despertarme. Pero bueno... Es la tontería que nos gusta el hacer estas cositas en el campo. Pues voy a calentar un poco de agua como... como todos sabéis ya que se hace y... y a desayunar que ha sido una noche dura. La verdad es que me ha sorprendido lo silencioso que es todo esto. Pero silencioso quiere decir que absolutamente ningún ruido. Ni un corzo, ni un carabo, nada. Ni un pajarito. Se ve que aquí el invierno pues hace que emigren todas las especies porque... Vamos, me ha sorprendido. Ni un ruido en toda la noche. Que además ha sido larguísima. 14 horas de noche. Así que... Voy a calentar el agua. Otra cosa que quería comentar. Costumbre... Que por ahí vemos de todo, ¿no? Yo he usado, por supuesto, cantimploras, cantimploras de aluminio, termos de acero... Pero últimamente estoy llevando estas cositas que se compran en EVEI en los chinos. 1,25€ me ha costado. Y tiene la opción de replegarse una vez que se queda vacío. Tiene pitorro para sacar el agua. Cierra herméticamente. No sale. En fin. Vamos probando cosas y al final vamos decantándonos por las cosas más sencillas y últimamente también por lo más ligero. Cuanto más liviano, mejor. Así que... Voy a calentar el agua para hacerme un café con leche. Me he traído un mini paletone que ahora en Navidad es lo que se estila. Y una especie de mazapanes mini-stolen. Se llaman mazapanes alemanes que están realmente buenos. Lo que no me gusta es que estos de Lidl tenían que esforzarse por no usar aceite de palma que viene una composición que todavía lo lleva. Un punto y contra para ello. Y a disfrutar del sol que justo está asomando ahora mismo sobre la copa de los árboles. y a disfrutar del sol Y a disfrutar del sol La verdad es que meterse aquí con niebla es arriesgado, ¿eh? Siempre con el GPS, y más en montes tan cerrados como estos. No hay senderos, no hay indicaciones, no se ven trazas de madereros, nada. GPS es la mejor ayuda. Voy a intentar subir al Caimodorro, que aunque tiene ese nombre un poco gallego, resulta que es la altura mayor de la provincia de Teruel, está aquí detrás, tiene 1860 metros o algo así. Creo que es una cumbre muy simpática porque está rodeada de monte totalmente, es un vértice geodésico envuelto de pinar. Ahora, en un ratito llego y os lo enseño. Bueno, por fin un poco de luz. Estos saltos de Talbaracín son muy curiosos porque con esta combinación de pinos silvestre, pinos nigra, uníperus, sabinas, parece un parque. Parece que estuviera tallado para poder pasear entre ellos. Es todo fruto de la geología y el pastoreo, claro. Pero es muy bonito, muy curioso. Allí abajo se ve... ...ya hacia Levante. Esta noche tengo que encontrar un sitio alto, no muy expuesto, pero sí quisiera que estuviera orientado al este para que mañana por la mañana me diera el sol cuando... ...que esta noche la idea es dormir en la hamaca. Vamos hacia el Caimón. Bueno, hace un rato decía que no había ningún hito en el camino, ninguna referencia. Y desde hace un kilómetro y medio o así, no sé, se les debe haber parecido a alguien, porque esto parece una autopista. Cada 50 metros, por lo menos, allí hay un hito de piedras. Estamos ya al lado del vértice geodésico este tan peculiar del Caimodorro. Está ahí, ya lo veo. Es muy curioso. Ahí hay escondido entre árboles. Supongo que los benditos forestales repoblaron esto hace 30 o 40 años y no cayeron en la cuenta de que el vértice iba a quedar envuelto. Pues aquí está. Este es el punto más alto de la provincia de Teruela. Veo aquí restos de... Supongo que sería una torre de vigilancia antiguamente. Sí, porque hay aquí trámex y piezas de hierro. Me parece que comenté que tendría al Caimodorro 1860 y no, he visto en el plano que son 1960 aproximadamente. Un altiro importante, pero bueno, por desgracia, sin vistas. Rodeado de pinar. Rodeado de pinar. Bueno, el caso es que tengo ya hambre. Son casi las 3 de la tarde. Y como abajo por el valle para buscar sitio para esta noche, se me estaba quedando frío. He optado por subir un poquito aquí a este arrisco. Y voy a comer este estilo de comida que no es liofilizada, sino que está preparada. Y se calienta con un sobre que tiene un producto cáustico que al mezclarlo con agua coge bastante temperatura. Se trata de esto. Es un sobre que se echa un poquito de agua hasta la marca, hasta que deca aquí. Esta de aquí. 60 milímetros nada más. Y alcanza una temperatura bastante potente. La comida que he traído es esta. Chicken sweet and sour pasta. Pasta de pollo agridulce. A ver qué tal está. Dice que tiene... 600 calorías. No está mal. Este chesto se introduce aquí en el sobre con un poco de agua. Se esperan 12 minutos y se supone que te da una comida sentosa y caliente. Ahora os cuento que tal sale esto. Una vez que se echa el agua, se deja plegado hacia arriba. Y este es el aspecto que deja el sobre. De hecho, se escucha hervir el agua. Sí, está hirviendo. Con lo cual la temperatura debe ser del orden de 100 grados, claro. Cuidadito con las quemaduras, avisan aquí en el cartel de uso. Hay que esperar por tanto ya 10 minutos. Bueno, este es el aspecto que tiene la pasta agridulce con pollo. Está calentito. Hay que reconocer que está bueno. Un poco fuerte, pero... Joder. Haciendo fresquete como hace aquí en Teruel ahora. 7 de diciembre. Apetece. Está bueno, eh. Es recomendable. Lástima que pese tanto. Porque claro, son 400 gramos de paquete. Frente a una comida oleofilizada que pesan 150 o 170 gramos. No sé. Es a plantearse. Además, el sistema este de calentar sin fuego es muy interesante. Para las formas así protegidas por cosas como esta. De nuevo, prefiero un sobre con un producto cáustico que solo requiere un poquito de agua que no andar con hornillo y mucho menos haciendo fuego. Pues esto es lo que voy a comer. ¡Bien es eléctrico! ¡Bien es eléctrico! ¡Bien es eléctrico! ¡Bien es un punto! Eso sí que son todo el terreno. 100 kilos de músculo. Adiós, Lorenzo. Ha sido un día muy bonito. La verdad es que está entrando viento del norte. Está bajando la temperatura bastante, así que voy a buscar un rincón por aquí, en la zona más resguardada del bosque, para colocar la hamaca. Aquí, bueno, fíjate cómo se nota que está expuesto a los vientos porque hay cantidad de árboles derribados. No creo que sea hoy el caso. Voy a buscar un sitio un poco más abrigado. Bueno, así es como queda configurada la hamaca con el tolo. Anclado. Y dentro tenemos el saco, el Carincia Brenta y debajo la colchoneta aislante. Bueno, esta noche se está haciendo bastante frío, pero confío que resulte. El campamento ha quedado bastante camuflado. Queda allí recordado por un árbol para que la senda de los animales, que he visto que aquí hay bastantes escaladas de ciervo, pues que no me molesten por la noche. Bueno, pues ya es hora de amanecida, lo que pasa es que se ha cubierto. Seguro que nosotros estamos a una bajo cero. Y me fastidio haber descubierto un detalle que en las acampadas de otoño no había visto, no había percibido. Y es que el Brenta, el saco Brenta, entra frío por la cremallera. Es curioso porque tiene luego como un ribete aquí que lo protege. Pero lo cierto es que temperaturas así más frías y tampoco hace una barbaridad de frío. Ya os digo que el segundo metro estamos como a uno bajo cero. Pues se hace incómodo, ¿eh? Durante la noche se hace incómodo percibir en un costado todo a lo largo. Además es una cremallera bastante larga. No puedo percibir en el costado el frío de la cremallera. Me ha fastidio un montón. La verdad es que el que ha resultado ser el mejor amigo del hombre, como dice, es el gorro. El gorro imprescindible. Me ha gustado. Y otro detalle es que como la monté durante la noche, dejé más largo un extremo de la hamaca que otro. Y desde luego si hubiera llovido, que no lo ha llovido, si hubiera llovido hubiera sido un problema. Porque había dejado un extremo de la hamaca, de la cabecera, expuesto a la lluvia. Lo cual hubiera sido un problema, un fallo. Para futuras ocasiones tengo que tener esto en consideración. Bueno, hoy toca un clásico para comer. Comida liofilizada, de esta que se reiterata con agua hirviendo. He traído una marca nueva que no había probado hasta ahora. Se llama Fire Pot. Esto de hoy va a ser la Wood de Buey con Orge Perlé. Que no sé lo que significa, sinceramente. Pero bueno, son 520 kilocalorías. Hoy no me han dado mucho porque aquí en los alrededores están dando batidas de caza mayor. Y es un latazo moverse por el monte con el susto de los disparos de largo alcance. Yo no sé, esto parece la guerra. Así que creo que de hecho voy a comer ahora en cuanto se caliente el agua. Y me largo de aquí. Este chisme tiene aquí unas guías para rellenar. Está bien, porque te indican, por ejemplo, que este debe utilizarse al nivel 7. O sea, que hay que rellenar hasta aquí. Esto es lo que se llena de agua. Por eso estoy hirviéndola. Y ahora os cuento qué tal está. Si está rica. La verdad es que está usando el paquete calentito. Para las manos, porque yo no lo sé. Vamos a ver, a ver qué sale. El Raúl. Ha absorbido bien el agua. Está duro. Se diría que está al punto el arroz, pero para mi gusto es duro. El sabor está bueno. Demasiada sal creo que le ponen, porque he visto que tiene casi 2,2 gramos de sal por comida. Lo cual es una barbaridad. Pero por lo menos no tiene aceite de palma. Son todo ingredientes naturales. Tiene bastante carne, se ve... Se saborea. Está bueno. Creo que lo voy a volver a comprar. No... 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 Si Bueno, esta noche voy a probar una típica configuración de tarp para zona fresca, o sea, cerrada que se pueda, con unas piquetas, unos vientos, el tarp 3x3 de Didi Hammock y un par de bastones. Lo voy a configurar aquí dentro, entre estos dos árboles, porque quiero probar luego una cosa que os muestro. Bueno, esta va a ser la típica configuración para pasar la noche. Lo que pasa es que hay un tema que no me gusta. He visto, hay blogueros que proponen otra forma más cerrada para que la parte frontal no esté tan expuesta. Pero yo creo que usan tarps de 4x3, que es un 3x3. Entonces, desplazando el poste hacia el fondo, queda bastante espacio aquí para poder colocar los trastos a un lado y yo dormiré aquí a este lado. Lo que pasa es que me está llamando la atención, claro, como está soplando el viento bastante direccionalmente desde el norte, ¿veis? Se deforma. La forma de campaña se deforma, entonces creo que voy a tirantar desde aquí y desde aquí hacia arriba, enganchando a un cable, a un guía, una cuerda guía que pondré por aquí arriba. A ver cómo queda. Bueno, esta era mi idea. Usando el bastón, bueno, cualquier artefacto así largo y resistente, para tensar con una cuerda guía. En el caso de que existan como aquí, un par de árboles donde apoyarse. Ves, mantengo la forma de la tienda más tersa. Pliego los dos sobrantes, este y este, en el sentido del viento, para que por la noche no flapeen demasiado. Y me queda el habitáculo bastante recogido. Además, puedo poner alrededor los trastos para que me tape un poco la entrada del viento. Sí, creo que va a ser así como va a ser la noche. Con la esterilla y el saco y un aislante de estos de papel de aluminio, del que vengo hablando ya en varias ocasiones, de construcción. Este va a ser. Bueno, desde el interior, efectivamente hay bastante espacio. Incluso quedan los pies, como veis, quedan sobrantes. Como para que pudiera incluso llover sin que caiga al interior. Y además por dentro me puedo incorporar. Está bien, está bien. Pues sí, hoy he encontrado un pequeño gigar. Y aquí a la... no sombra. Pero sí al amparo de este precioso cajigo añoso. Voy a comer. Hoy va a ser comida sencilla porque hace mucho viento, no quiero hacer fuego con el hornillo. Así que hoy va a ser queso y lomo. Un clásico. Para ver desde aquí unas magníficas panorámicas de la Sierra Turulense. Un terreno este un poco más humanizado. De hecho, ahí se ven bancales con piedra. De hecho, estoy oyendo a los traídos de venir a un rebaño. Y a comer. Que... O sea, ya a las 2 y media a las 3. Tengo que buscar un sitio chulo para poner a fondo de la... El tarpe este modificado para esta noche. Luego os lo cuento. Bueno, casi se ha hecho ya de noche. El día pasa volando. Y empieza la larga noche. De 14 horas. Hoy al final voy a probar con la tienda de campaña. Mi Marmot Tugsten de 2-3 plazas. Son 2,900 kilos con todo el aparejo. A mi me encanta. Porque tiene doble ábside, doble entrada. Por si eventualmente voy con otra persona, cada uno tiene acceso independiente. Y... Empaca perfectamente. Apenas es un kilo más que otras configuraciones que hemos visto. De... 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 Vivac. Mmm... Sin duda para épocas invernal. Estamos ahora como a 3 bajo cero. Hace mucho frío. Y se supone que esta noche además va a levantar viento. Así que voy a tirantarla un poco más. Por si acaso. Y... Y dentro, pues supongo que esa especie de microclima que te permite descansar... Cómodamente. Aunque... De nuevo... La esterilla. La gas clímit. Y el saco. El... El... El caricia brenta. Bueno. Esta va a ser... El... 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 El cartucho este de 100 gramos. Me ha servido 4 días durante las comidas y los desayunos. Es muy liviano. Vale la pena. El... 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 El sistema este de calentar la comida con... Con... Con el postocaustico. También es muy recomendable. Porque al fin y al cabo... Eh... La comida en si pesa 400 gramos. Casi el doble que una liofilizada. Pero por contra. No... Precisas el agua. Para rehidratar la comida liofilizada. Así que en líneas generales es equivalente. También es similar. Del orden de 6 o 7 euros cada comida. Así que más calorías. Eh... En cuanto a... A... A las pernoctas. Pues... He probado el... 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 El toldo configurado. El bivac. La tienda de campaña. Y la hamaca. Como era de esperar la... La tienda de campaña es la... La más confortable. Esta noche que es cuando la he usado. Busco un hueco aquí. Desde debajo de unos de estos vinos. Con... Con barrujas. Y... Y... Se... Se duerme de maravilla. Con cobertura. Sin riesgo de... De que... El viento se despierte. Lo que no recomendaría en absoluto para... El... El frio de los riñones. Tuve que poner la lámina de aluminio debajo. Porque se producía... Una... Una convección fría desde el suelo tremenda. Entonces... Por lo de preferencia... Tienda de campaña. Tienda de campaña. El barco. El barco. Y... Finalmente la hamaca. Y... Desde luego... Se va a frear el desayuno. Por contarlo. Y desde luego... Recomendar los montos universales. Esto es un palaje precioso, son miles de hectáreas que no hay ni dios, aquí no he encontrado a nadie en los cuatro días y está por descubrir. Hay un montón de pistas para acceder. Por cierto, no quiero engañar a nadie, el equipo, que son bastantes bultos porque he ido probando diferentes configuraciones, lo he traído con mi coche. O sea, me he acercado con el todoterreno hasta un punto razonable y luego con la mochila cargaba los aperos para ir a pasar la noche y probar las diferentes configuraciones. No se trataba tanto de hacer un trekking como de probar estos elementos en invierno que no es habitual en las tierras altas de Teruel exponerse. Lo que pasa es que ha sido un puente de la construcción glorioso porque salvo la otra noche que estuvimos como a 3 bajo cero, la verdad es que un poco de viento, pero nada de lluvia, un frío razonable, muy saludable y vuelvo encantado a la ciudad. Al curro y a pensar un nuevo viaje para el próximo puente. Hasta pronto.